...en... ...verdad, no es de servida Bueno, creo que se distrae ...buena visto ...buena visto ...buena visto la situación ...ya ...ya ...buena, tranquila, que no te quedes por mi ...bueno, pero... ...igual nada, vos avisame cuando estás, y vos ...si, soy el pedo, boludo, estoy re cerca, literal ...si, si ...bueno, para mi rebasan a las perezas, va a ser re bueno, si ...oyan, si no puedo estudiar a las perezas ...no, no, trabajo acá, mañana ...nani me avisó ...en qué parte de picaré ...en qué parte de picaré ...creo que es tipo, soreca de champa ...creo ...sí, es mi propensa ...no ...bueno, acá estoy diciendo que nadie va a querer ir ...no? ...tipo, mis camiones todas laburan ...no, tranquila, pero... ...mira 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 Hola, y mañana es el día del campo, estoy feriado ¿Es verdad, boluda? No tengo ni idea Sí, hola ¿Cómo te vas a estar? Sí, obvio Gracias Eh... No, no te voy a volver, boluda Dios mío Bueno, no te quiero retener No, dale Bueno, hablame y cuando estés y... Sí, sí, sí Mañana, si no vas a hablar, pero veníte, boludo Te aviso que partió Sion, si es divertido Sí, 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 sí Bye Bye No, 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 no ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Acéntense, acéntense! ¡Ajo! ¡Acéntense, acéntense! ¡Ajo! ¡Acéntense, acéntense! ¡Ajo! ¡Acéntense, acéntense! ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Sentate, Sofía, sentate! ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.